Es todo una joda, vio. No sé, dolarizado está Panamá, pero por una cuestión de que tiene a través del canal de Panamá un comercio muy particular, El Salvador y Ecuador. Perdón, El Salvador y Ecuador son Alemania, o sea que son una potencia que hicieron... No me discrimine, los pueblos... No, les pregunto si a través de la dolarización ellos lograron el éxito. Porque una cosa, a ver si nos entendemos, una cosa es que mi ley, esta inflación del 25, lo lleva al 20, lo lleva al 15, lo lleva al 10, a precio de qué, cuál es el precio, con la gente adentro o con la gente afuera. Porque si yo logro la inflación... Si yo gano 300 lucas, ¿voy a ganar 300 mil dólares? No. ¿Por qué no? Porque eso es lo que a alguna gente le hicieron creer, pero la gente se va dando cuenta que no es así. No, 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 la gente va a ganar, el empleado de comercio va a ganar 300, 350 dólares, plata de hoy 400 mil pesos, su poder adquisitivo. Y las cosas, ¿cómo compite usted ante una crisis? Viene la pandemia, no tengo vacuna, no tengo respirador, no tengo cama, no tengo plata para comprarlo, que fabrico dólares, ¿cómo hago? ¿Me puede explicar usted cómo hago? No, usted quiere la maquinita de Femitir, usted es populista, usted quiere la maquinita, no se me enoje, me está mirando enojado. Es la misma maquinita que le está bancando en la universidad pública a mi hija en Paraná en este momento, es la misma maquinita. Es la misma maquinita que me abrió a mí, me operaron en Buenos Aires y ni se fijaron los repuestos que había que cambiar. ¿Usted cree que el político argentino no tiene la capacidad de administrarse con lo que tiene? Tiene que emitir, eso es lo que usted entiende. No, 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 yo creo que los estados no necesariamente son una empresa que debe y haber, porque entonces Aerolínea Argentina no vuele nunca más a ningún lugar, a ninguna provincia que no sea efectivamente económica, que sirva económicamente.